Hola a todos, mi nombre es Leo Hernández y en esta oportunidad le damos paso al Buki Insignia ETS, una máquina que está pensada no para aquellos que buscan velocidad, sino que buscan eficiencia en cuanto al consumo de combustible, una máquina económica de mantener ideal para estudiantes como primera moto, para aquellos que buscan en ella también una herramienta de trabajo para domiciliarios, eficaz en cuanto a su motorización y muy económica también en sus mantenimientos, esta máquina cuenta con freno combinado CVS adelante y atrás lo que va a ser mejor frenada, una durabilidad en cuanto al motor con la tecnología Duralight, vamos a conocer los atributos de esta TBS Sport 100 ELS. Una de las grandes cualidades de esta TBS Sport 100 ELS está en el consumo, para lo cual esta máquina la trajimos desde Bogotá, la llevamos a tierra plana, más o menos 400 metros sobre el nivel del mar y nos hizo un consumo que nos sorprendió, cerca de 188 kilómetros por galón, en donde la exigimos, estuvimos tanqueando más o menos cuando ya estaba llegando a reserva, se abasteció más o menos de 2.3, el tanque tiene una autonomía, una capacidad de 2.6, de este modo estuvimos rodando, la estuvimos llevando en ascensos, en planos, la estuvimos exigiendo con acompañante, en solitario, sacándole velocidad de fondo y de esta manera en esos cerca de los 450 kilómetros que hicimos sobre ella, nos hizo ese consumo, así que es un consumo bastante interesante y lo que por ejemplo decía TBS, que alcanzaba cerca de 350 y algo kilómetros de autonomía por galón, obviamente esto en situaciones controladas, pero nosotros la llevamos en una conducción normal y exigente, como lo haría de pronto un domiciliario o una persona que requiere de ella para la movilidad. De este modo también quisimos llevarla un poco más a fondo y sacar un consumo totalmente controlado con todas las situaciones bien claras, en donde les vamos a mostrar a ustedes todo el proceso que hicimos para que ustedes tengan una mejor apreciación y las mejores sensaciones sobre esta máquina y evaluando el consumo que está por encima de cualquier otra característica. Queremos saber el consumo real, no el consumo que siempre les mostramos a ustedes, que es el de carretera, el de ciudad, velocidad media, velocidad alta, en ascensos, descensos, a esta altura de Girardot, en Bogotá y quisimos hacer una prueba un poco más controlada. No vamos a usar el combustible del tanque, el tanque lo vamos a dejar lleno, ¿por qué? Pues para una condición un poco más real. Vamos a utilizar un dispositivo externo para que no sea el tanque, la gasolina del tanque de combustible que vamos a usar. Ese dispositivo es este. Vamos a tomar 110 milímetros de combustible. Primero pesamos solamente el dispositivo, ya vamos a mirar las medidas para determinar cuánto pesa solo. Le aplicamos el combustible. Con el combustible volvemos a pesarlo para establecer la diferencia y saber cuánto pesa realmente el combustible. La motocicleta. Le cerramos el paso de combustible. Queda algo de combustible en la cubeta del carburador. La caminamos un poco hasta que agotemos ese combustible y la moto se nos apaga. Ahí ya hemos puesto este dispositivo en el manubrio. Cuando la manguera entra a la boquilla del carburador, abrimos el paso de combustible para que empiece a caer y ya cuando vemos que bajó y se llenó la cubeta, arrancamos a una velocidad constante de 40 kilómetros en cuarta marcha, en un óvalo que tiene como 1170 metros, ya van a ver la información exactamente, que están en unas condiciones de horizontalidad, entre comillas, para validar realmente hasta dónde llega y hasta dónde se detiene. Cuando se detiene, hacemos los cálculos del metraje recorrido. Esto lo llevamos a una fórmula simple, matemática de regla de tres y vamos a saber cuántos kilómetros podemos recorrer con un galón de combustible. Claro, el piloto que voy a hacer yo me voy a pesar con el casco, con mis guantes, para que ustedes tengan todos esos datos. TBS es una moto que la recuerdo mucho en la 100, la versión 100 Sport, porque yo la monté hace ya bastantes años, yo no recuerdo, tal vez unos 12 años atrás, no recuerdo, 13 años atrás, cuando la representaba otra empresa anterior a Corbeta o a KT, que la misma empresa que representa a KT representaba a TBS posteriormente. La representaba otra empresa por allá del Valle, que tenía que ver con el transporte de pasajeros como Expreso o Palmira. Y la recuerdo muy bien porque esa moto me impresionó, era por su suavidad en la conducción y esa es una de las características que tiene esta máquina. Y el sonido, sonido es un sonido que de alguna manera le deja ver a uno como lo bien construido del motor, de lo precisa de sus partes, de un pequeño silbido que me recuerda en otra época también a otras máquinas pequeñas, inclusive de Kawasaki me acuerdo muy bien, de Kawasaki pequeñas, hace muchos años, un silbido que me parece muy particular. La caja de cambios es una caja que no suena prácticamente, es una caja con pocos ruidos, primera vuelta acabamos de pasar, con pocos ruidos y es una caja que engrana muy bien. Estamos agotando el combustible. Vamos a cruzar la séptima vuelta y seguimos con la gasolina de la cubeta. Es increíble lo que rinde este combustible que queda en la cubeta. Ya llevamos más de vuelta y media, de más, cada vuelta tiene 1.178 metros y con solo la cubeta llevamos ese recorrido. La octava vuelta. Ya debe estar por acabarse el combustible y apagarse la moto. Increíble lo que rinde el combustible, me hacen cara aquí, que increíble, oiga. Bueno, hasta por aquí llegó nuestro combustible. Llegó, se agotó. Vamos a marcar. ¿Cuánto pesa la gasolina? 2.900 gramos. ¿Cuántos kilómetros recorreríamos entonces? Cogemos 9.844, lo multiplicamos por 2.900, lo dividimos por 81 gramos y eso nos da un igual. Esta es la segunda oportunidad que tenemos en prueba dentro de Publimotos, la TBS Sport. La anterior fue la ES, ahora es la ELS, representada por Auteco, desde la parte de ensamble hasta toda la parte de repuestos. ¿Qué encontramos en esta máquina? Una de las diferencias ahora es que hace alarde la tecnología Duralife, que es un nuevo revestimiento que mejora la eficiencia interna de la combustión y también logra que tengamos una eficiencia en cuanto al combustible, optimizando mejores periodos tanto de mantenimiento como asimismo una mejor autonomía. Este motor es de 99.7 centímetros cúbicos, la potencia está dada para que podamos desenvolvernos bien en la cotidianidad, en el transporte del día a día, con 7.38 caballos de fuerza a las 7.500 revoluciones. Y en cuanto al torque, también tenemos 7.5 a las 5.000 revoluciones. De esta manera nos puede sacar de cualquier dificultad, con una buena respuesta de bajo régimen y que mejora en el rango medio de revoluciones. La tecnología de este motor, OCH, motor básico, sencillo, que emite muy pocas vibraciones, que es suave, que ya está totalmente comprobado por parte de TBS y en donde te busca eso, tener una buena optimización del consumo de combustible, que eso es su primer fuerte en este tipo de motocicletas. Otra, que con ese cubicaje también tenemos el SWAT más económico. Cerca de 360.000 pesos estamos pagando en cuanto a SWAT de esta máquina, por ser menor a los 100 centímetros cúbicos. Esta motocicleta hace parte de las más económicas del país y también de este modo es de las máquinas que cuenta con uno de los diseños más agradables dentro de la categoría. Contamos adelante con una farola, con una cúpula digamos que tradicional, que también hace ver que dentro de esta categoría se destaque por sus formas. Un color ahora también totalmente nuevo, un azul tipo petróleo, que se destaca por sus finas líneas. Es un diseño conservador, pero para la categoría. Gusta mucho en todas sus formas. Tiene un tanque que tiene unas formas también muy interesantes. El TBS en relieve, algunos apliques que mejoran también su conjunto estético. Atrás, contamos con una silla larga, plana, ideal, tanto para el piloto como para llevar acompañante y que esta nos permita largos periodos a bordo de ella. No obstante, encontramos que es bastante rígido el mullido y castiga ya cuando vamos bastantes kilómetros a bordo de ella. En esta también implementaron la tecnología de encendido electrónico. En esta categoría es muy difícil encontrar todo este tipo de atributos porque es muy competitivo en cuanto al precio y que buscan que sea muy accesible para el usuario. No solo el usuario de la ciudad o las principales capitales, sino aquel en la zona alta del país, como la costa, en donde buscan una máquina que se les adapte por centavos a poderla utilizar tanto para trabajo como para la movilidad. De este modo, contamos con encendido totalmente automático en su farola, encendido electrónico, también por patada, por si tenemos alguna dificultad con la batería. Adelante ya hay una mejora en este modelo y es que incorpora un sistema llamado CBS, que es un freno combinado, pero tenemos una de las molestias es que no vemos por qué CBS sigue manteniendo el sistema de bandas. Puede ser a raíz de lo que les digo, que es muy competitivo cualquier tipo de elemento que le pongan extra en la máquina. De este modo, acudieron al freno combinado que se activa cuando yo oprimo el pedal trasero para ejercer la frenada y de este modo, con esta segunda guaya, se va a activar el freno delantero. Es una de las mejoras que tienen. Adelante, ¿cómo es la efectividad de este freno? Carece de eficiencia, hay que hacerle mucha fuerza, no hay una mejora importante en ese aspecto, pero cuando activamos el trasero, sí hay una frenada combinada que mejora esa detención cuando estamos en una dificultad, pero sí extrañamos un disco delantero y pues obviamente esto también va a repercutir en el costo cuando vamos a adquirir la motocicleta. ¿Qué nos ofrece esta TBS dentro de la instrumentación? Realmente algo muy básico, pero con muy buenos acabados en sus terminaciones, un reloj que es análogo y nos ofrece la posibilidad de ver la velocidad a la que vamos, un odómetro total, no hay la posibilidad de tener un trip parcial de viaje, en el costado derecho, un indicador lumínico que nos parece interesante. ¿Por qué? Porque mediante este botón, este color verde, nos está diciendo que llevamos la moto en modo económico, esto es más o menos entre los 50 a 55 kilómetros por hora, en donde si no abusamos de este modo, vamos a tener un mejor rendimiento en cuanto al consumo, pero cuando ya vamos a ejercer mayor presión sobre el acelerador, se va a encender este botón que nos va a decir que la estamos exigiendo y que el consumo se va a elevar. De abajo son los indicadores lumínicos como altas, direccionales y neutro. Otro atributo es que incorporaron este elemento, un puerto USB para la carga de dispositivos móviles de 5 voltios y de 1.6 amperios, tiene dos unidades para la carga y el uso de este. Es una máquina que tiene un volumen agradable y unas formas que están muy dadas a la tendencia actual dentro del diseño. Una motocicleta que aparenta ser también de unos 125 centímetros cúbicos, no representa realmente su cubicaje. ¿Y cómo es el comportamiento de este vehículo en situaciones de carretera o en la ciudad? Es una máquina que nos ofrece un muy buen rango de giro, una máquina liviana que está tan solo pesando 105 kilos y que permite la manipulación muy fácil. Una altura del asiento que permite que cualquier tipo de piloto, cualquier persona se monte a bordo de ella y que pueda manipularla de manera excelente, liviana, autónoma. Otro de sus atributos es que permite que llevemos muy buena capacidad de carga atrás. Este vehículo se está entregando actualmente con una parrilla y un top case que permite que llevamos elementos también indispensables a la hora de estar viajando o en la vida diaria dados para el trabajo, por ejemplo. ¿Qué otros aspectos tenemos en ella? Las suspensiones están dadas para el trabajo, son más bien rígidas, asumen muy bien todas las irregularidades del asfalto. En la carretera se comportaron bien, mantienen la motocicleta firme. No es una máquina de gran velocidad, pero sí tiene fuerza y tiene capacidad de ascenso. Lo hace lentamente, pero estamos seguros de que nos saca de cualquier tipo de inconveniente en el que estemos o de cualquier tipo de ascenso. De este modo, permitió que lleguemos una velocidad máxima entre los 90 y 95 kilómetros por hora. No obstante, cuando la llevamos de manera exigida y de pronto nos acostamos, no está dada para eso, pero con un piloto liviano, que fue en el caso que hicimos la prueba, la pudo llevar cerca de los 100, 105 kilómetros por hora. Pero no es una máquina que goce de una velocidad de fondo. Está dada para esos pequeños recorridos y que tenga una buena respuesta entre bajo y medio régimen. Sus amortiguadores traseros están dados para pensar en carga o llevarla con bastante equipaje o si llevamos algunos elementos extra. De este modo, tenemos una graduación en cinco modos que nos va a permitir darle mayor dureza en la precarga o un poco de mayor recorrido para que la motocicleta quede un poco también más blanda y más cómoda. La posición de manejo, de pronto, para algunos o las personas que somos altas, no es la más acondicionada porque la silla tiende a ser algo alta y el timón un poco bajo. De este modo, vamos a quedar con el manubrio levemente tirado hacia abajo y esto va a generar algo de fatiga a largo plazo en la parte inferior lumbar. Pero para personas bajas y de menor estatura, de pronto, no hay ningún tipo de dificultad. Las ruedas, estas son con rines de aspas, en esta versión la ELS, que cuenta con este tipo de rin artillado. Las llantas son de 2.75 con rines de 17 pulgadas. Atrás, son de 3.00 con rines también de 17 pulgadas. Los cauchos son TBS, están pensados para que den mayor durabilidad, mayor kilometraje, pero sacrifican y bastante el agarre y el grip en el asfalto, sobre todo en situaciones de pisos húmedos. Sin embargo, habrán usuarios que las prefieren así y en las situaciones de pronto de climas calientes no tienen ningún inconveniente. Nosotros o yo en lo personal recomiendo cambiarlas, sobre todo si estamos en ciudad y en situaciones donde constantemente vamos a tener la lluvia presente, porque nos va a dar mejor seguridad, un caucho más blando y un mejor agarre. En general, es una motocicleta muy económico desde su costo de adquisición, en el mantenimiento de sus partes, en el reemplazo de las piezas. Muchas de ellas tan solo sobrepasan los 15.000, 20.000 pesos y son muy fáciles de conseguir en el mercado porque es una moto muy comercial. Como les decía, el precio de esta máquina está en 4.199.000 pesos para esta versión que es, por decirlo así, la de lujo con los rines artillados y encendido eléctrico y la versión KLS tiene un costo de 3.999.000, sin los atributos que les mencioné. Listo amigos, hasta aquí la prueba de esta motocicleta insignia dentro de TVS. Pensaba para esos usuarios que requieren una motocicleta económica, fácil de mantener y que les dé muy buena autonomía de combustible. No olviden visitarnos en Publimotos.com si usted nos está visitando a través de las redes sociales, ingresar a nuestro portal y enterarse de las últimas pruebas y novedades que tenemos. Gracias por ver el video.